Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Frank Esp y hoy os traigo otro vídeo de Black Ops 2, ya vamos, baja confirmada en Carrier Y allí voy yo con mi balista de diamante, creo que es el primer vídeo que os traigo con los francotiradores de diamante Los conseguí hace bastante tiempo la verdad, ha sido el primer y único diamante que he conseguido Ahora mismo lo más cercano que estoy de conseguir un diamante es de los subfusiles que me faltan Creo que son 7 venganzas con MSMC o 7 bajas dobles para tener esa de oro Y por lo tanto que me queden 2 subfusiles solamente para tener el diamante Esos son los que más cerca estoy de conseguir el diamante Y bueno, ¿de qué os quería hablar hoy? Ya lo habréis visto en el título Os voy a proponer una nueva serie, ¿vale? Ya es creo que la tercera serie o cuarta que empieza en el canal Las otras 3 que he empezado previamente no las he terminado Básicamente una de ellas no la he terminado La otra se puede decir que tiene fin cuando yo quiera Si algún día me apetece pues lo mismo os traigo un vídeo sobre esa serie Y la otra pues se podría considerar que entra dentro de este tipo de partida O no lo sé, ya ahora os hablo de lo que quiero deciros Así que bueno, yo venía a proponeros eso Y me gustaría saber vuestra opinión porque antes de hacer nada Si no queréis pues subo el gameplay así sin más Lo comento y ya está Que sea el gameplay de forma individual que no esté sujeto a nada Y bueno, lo que yo os propongo es si os parece bien Que la nueva serie se trate de... Bueno, es alguna que varios canales están haciendo, ¿vale? Hay varios canales que llevan desde otros Call of Duties haciéndolo Y también mi compañero de Super Cristobal y yo hemos estado pensando en hacerlo Cada uno por su canal No tiene nada que ver, no es una serie cooperativa Aunque bueno, no tiene por qué que los dos podamos hacer un capítulo juntos Aunque en realidad ya no tiene... Da igual si es live o si es una partida normal Y luego la comentamos, da lo mismo De lo que se trata es... La serie trata del Road to 100 Road to 100 Los que no lo sepáis Trata de... Bueno, los que... Prácticamente todo el mundo sabe del que trata un Road to Que es en camino hacia algo Como la propia traducción indica Que es el objetivo de conseguir algo Entonces, en este caso Se trata de conseguir 100 bajas en una partida Por eso de ahí viene el nombre del Road to 100 Así que bueno, no sé qué opinaréis vosotros Yo lo veo una bastante buena idea O una idea bastante buena, perdón Ya pues falta eso Me gustaría saber vuestra opinión Lo que pensáis Si debería empezar esta serie Porque ahora mismo como veis La partida no está siendo demasiado frenética Por así decirlo No está siendo ahí una locura Pero si os fijáis Ahora mismo me acabo de hacer un inexorable Y eso es con las bajas que me estoy haciendo en tierra Después sumad las de... Las de centinela Las del helicóptero furtivo Y también tengo aquí un VTOL Aquí lo veis Que bueno Ahora os lo pasaré a cámara rápida O lo dejo así No sé lo que haré ahora Bueno Eso es lo que yo os venía a preguntar Principalmente en este vídeo Si os parece bien que empiece una nueva serie en el canal Que hace ya también bastante tiempo que no empiezo una serie Y no sé Si estáis conformes Si estáis de acuerdo Pues vale Por mi perfecto Y si no Pues también No es que me dé igual Y lo vaya a subir igualmente Los vídeos los voy a subir sí o sí Eso podéis tenerlo claro Ahora Pues si no queréis que formen parte de la serie Pues serán gameplays normales Solo que Si alguna vez empiezo la serie Y ya por... Da la casualidad O no da la casualidad Tengo el mérito de hacer 100 bajas en una partida Pues ya se va a acabar el Road to 100 Pero bueno No pasa nada En realidad Una serie que puede durar mucho Puede durar poco Y dure lo que dure En realidad sí Voy a seguir subiendo partidas así Solo que no sé Yo creo que quedaría Quedaría bonito Quedaría divertido Añadir Ese... Ese... No sé Ese inciso Del hecho de que sea De una serie De intentar conseguir 100 bajas Así que no sé Lo que pensáis vosotros Ya lo que vosotros pensáis Me lo podéis dejar en comentarios Que es lo... Es lo que espero que hagáis Que me comentéis Lo que os parece la idea Si no Si tenéis alguna duda Por un mensaje Privado de Youtube Y si no Pues... Alguna mención en Twitter Os la dejo Os dejo mi Twitter en la descripción Para los que no me sigáis todavía Y estéis suscritos al canal Y bueno Ya hablando del gameplay Como veis Ahora mismo La mayor parte del gameplay Mato con cualquier arma Menos con el Franco Así que no sé Para qué lo llevo Llevaba el balista Con silenciador Y CPU balística Aunque os digo En serio O sea No sé para qué lo llevaba Porque La mayoría de veces Mataba con el centinela Ahora con el helicóptero furtivo Me encontré Con una M27 Que Es un arma que me encanta Es uno de mis fusiles De asalto preferidos Y he sido A ver Ha sido el segundo El segundo fusil de asalto Que he conseguido de oro Y no sé si os he Traído algún gameplay con ella Me parece que no Pero bueno En todas formas Si tengo algún gameplay Para enseñaros Pues Ya os lo traeré Yo Vosotros No os preocupéis Que yo sin problema Os traeré algún vídeo Con esta arma Y no sé qué pensáis de ella La verdad En Battlefield 3 Aparte de que no era El mismo modelo Era un M27 Es de IAR Creo No os toméis muy en serio Lo que os digo Porque no estoy muy seguro Y estaba catalogado Como una ametralladora ligera Y la verdad Es que veías el arma Y la verdad Parecía que pesaba muchísimo Parecía que pesaba un quintal Pero bueno Aquí la verdad Que es bastante manejable Yo creo que sin mirillas Con la mirilla Que viene por defecto De hierro Parece bastante ligera Incluso Y aquí veis Me saco el segundo VTOL La primera vez Que me saco Dos VTOL En una partida Yo creo que va a ser La primera y la última Os lo digo Muy en serio Porque os puedo asegurar Que yo no soy Nada bueno Para sacarme Ninguna racha así Grande Por así decirlo No soy mucho menos Pues como yo que sé Un jugador bueno No soy un Willyrex Como solemos decir Para sacarme Estas rachas Pero bueno El destino Así lo he querido Y gracias a esta partida Y a otra partida Que os subiré Dentro de unos días Es por lo que Por lo que he pensado Hacer el El Road to 100 Porque he visto Estas dos partidas Y digo Oye tío No Yo creo que no sería Mala idea Yo creo que estaría Hasta guay Estaría como os he dicho Divertido Y si veo que tal Pues haré algún live Está claro Que si hago un live Para el Road to 100 Y me hago 30 o 40 bajas Pues la verdad Es que Yo me parece Que no subiría No lo subiría Yo creo que A partir de 50 Es cuando habría que subirlo Porque si subes Un Road to 100 Con 30 bajas Eso que es O sea Eso parecería Un Road to 50 No un Road to 100 Así que bueno Ya Según lo que me Digáis vosotros Ya Pues veré lo que hago Si no Pues no pasa nada Vosotros no os preocupéis Que yo no me voy a cabrear Bueno Más vale no cabrearme Vosotros quedáis avisados Así que vosotros veréis Lo que hacéis En definitiva Pues eso Que si queréis Bien Si no bien Yo subo los vídeos Tan normal Que no voy a dejar De subir los vídeos Porque no queréis Hacer la serie Y ya Pues no sé Que más deciros Si tenéis alguna idea Para empezar otra serie Pues solo tenéis que decirlo Y si A mi me parece atractiva La idea Como por ejemplo No sé Alguna serie Es que no lo sé Eso ya Son ideas Que tenéis que aportarme Vosotros Porque como vosotros También formáis parte del canal Sois vosotros Los que Los que tenéis que ayudarme Vale Así que Me gustaría bastante Que me diéreis ideas Sobre Sobre lo que puedo hacer Vamos Si no queréis Alguna serie Pues Me decís No sé Fran Azka Sube algún gameplay Con Con la página esta De las De las clases aleatorias Que No sé si La habrán hecho Para Black Ops 2 Pero se podría hacer Con Modern Warfare 2 Black Ops Y Modern Warfare 3 Sí Así que bueno No sé Supongo que Que se podrá hacer Con Black Ops 2 No sé Si encuentro la página Pues la dejaré en la descripción Y si os parece bien Si vosotros queréis Pues me lo decís Decís Sube algún vídeo Así con Con una clase aleatoria Y yo lo subo Y como veis Ya se va a acabar el tiempo Y vamos por la mitad de chapas Ha sido un vídeo Bastante Yo lo diría Ha sido un poco aburrido Porque no No me encontraba enemigos Cada 2x3 Pero sin embargo El resultado es Bastante abultado Ya lo veréis No es Es Ni nada más Ni nada menos Que un 62x2 Que es lo que A mí me parece hasta extraño Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Que lo comentéis Si os ha gustado Que le deis a me gusta Si realmente os ha gustado Que le deis a favoritos No dudéis comentar Y suscribiros Para no perderos ningún vídeo Aquí se despide Frank Esb Y hasta la próxima Adiós No te lo veréis No te lo veréis No te lo veréis